Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un saludo para todos los radioescuchas, de manera especial los que hacemos este curso de San Pablo. Hoy estaremos estudiando dos cartas que son las cartas, la primera y la segunda carta a los corintios, que son consideradas de la pluma de Pablo y una comunidad bastante importante a la cual, como decimos en palabras muy nuestras, Pablo se interesó muchísimo por esta comunidad de Corinto y también la comunidad de Corinto hizo que Pablo se interesara por ellos porque no fue una comunidad fácil de evangelización. Primero por su ubicación y después por el modo de vida que se tenía allí. Por eso hoy estaremos abriendo un nuevo capítulo en las cartas de San Pablo y nos meteremos de lleno a la primera y segunda carta a los corintios, donde Pablo se recalca y se ve de una manera importante de cómo las llamadas de atención dependen importantes del primer carisma de un bautizado como es el amor. Por eso bienvenidos a esta carta al estudio de la primera y la segunda carta a los corintios y de manera particular quisiera agradecer todos los mensajes que nos envían a los medios de comunicación con los cuales hacen parte de este curso y cualquier información nos la hacen llegar al correo electrónico que siempre anunciamos y que guía este curso intropablo.gmail.com Bien, bienvenidos todos. Esperamos que San Pablo interceda esta sesión, que San Pablo como buen escritor y también intercesor ante el Dios Padre nos ayude a entrar en este estudio con docilidad, con bastante apertura de corazón y disponibilidad de mente y de manera especial nos permita que cualquier frase de sus escritos puedan interpelar nuestra vida. Una oración debe estar siempre acompañada de una gracia especial y esa gracia la da Dios y además Pablo va a resaltar en esta carta que la oración depende de una guía, una oración sin una guía pues sería bastante extraña. Entonces, San Pablo se arriesga aquí a orientar a la comunidad de Corinto en los grandes problemas que tiene en su propia vida. Así que, que San Pablo interceda por nosotros, que San Pablo nos permita entrar en el corazón de esta carta y sobre todo que haga que en nuestra vida sea examinada siempre por el amor del Señor. Bien, comencemos. Espero que todos tengan, como lo dije anteriormente, su Biblia en mano. Nos ubicamos en la primera carta a los Corintios. Canónicamente, recordamos que en el canon bíblico de la Sagrada Escritura tenemos dos cartas dedicadas a la comunidad de Corinto. Sin embargo, como lo dijimos en la clase de los escritos paulinos, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios nosotros encontramos rasgos de Pablo que haya escrito numerosas veces a esta comunidad. Por tanto, podemos considerar que estamos en un estudio histórico, pudiésemos tener unas cuatro cartas dirigidas a la comunidad de Corinto, pero canónicamente tenemos solo el reflejo, bien armado, bien estructurado, de dos cartas dirigidas a la comunidad de Corinto, que es la que tenemos en nuestra mano, en nuestro acceso, en nuestro estudio. Por eso nos vamos a dedicar exclusivamente a estas dos que tenemos en referencia y en las cuales podemos acceder. Pablo comienza en la primera carta a los Corintios con una frase bastante interesante, que no empieza así con un saludo animado como en las demás cartas. Gracias y paz y me animo y les agradezco a todos ustedes por la fe que tienen. Gracias y paz de parte de Dios, pero de manera especial hace un calificativo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. A ustedes les deseamos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Un saludo bastante bonito, bastante interesante y bastante atractivo para poder leer la carta. Sin embargo, Pablo coloca el objetivo de la carta luego de unos versículos siguientes cuando dice, Me he enterado, me he informado de que hay entre ustedes rivalidades. En la comunidad de Corinto hay rivalidades. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 11. Esto hace que se convierta en el objetivo de la carta. Pablo no va a animar a esta comunidad a simplemente a tener una vida cristiana de manera general. No, sino que en esta carta Pablo va a tocar y va directo, como lo hace desde su pluma, va directo a enfrentar los problemas que tiene la comunidad. Uno de los problemas que presenta la comunidad, que uno se va encontrando en la carta, es que la comunidad estaba dividida. Por eso en el versículo 12 vamos a encontrar, ¿de qué me he informado? De que algunos piensan o se refieren cuando se afirman de que yo soy de Pablo, yo en cambio soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces Pablo presenta una pregunta bastante importante. ¿Acaso Cristo está dividido o fueron ustedes los bautizados los que se dividieron en su nombre? Esa es una pregunta bastante interesante en esta carta y que Pablo va respondiendo en medio de su carta. Otro problema que tiene la carta es la conducta moral de los habitantes de Corinto que por ser una zona de puerto se tenían conductas idólatras, conductas inmorales o una gran perversión a la conducta sexual. Entonces Pablo también corrige ese estilo de vida con la presentación de dos consultas que le hacen que es el frente al matrimonio y frente a los alimentos sacrificados y a los ídolos. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Quién vive mejor? ¿El que está casado o el que está soltero? ¿Qué debemos comer? ¿Está permitido comer los animales sacrificados o no? ¿Y qué se hace en frente a los ídolos? Porque allí en Corinto estaba un templo dedicado a una diosa que él ha considerado como la diosa más importante de la comunidad. Pero es una falsedad, es una presentación idólatra de este momento. Pablo resuelve el tercer tema que tiene esta carta, es el tema de la resurrección. ¿Qué va a pasar con los que mueren? Entonces Pablo expone en uno de los últimos capítulos el tema de la resurrección de los muertos. En el medio de la carta, en medio de estos problemas, surge una pregunta interesante. ¿Cómo resolvemos estas dificultades? Entonces Pablo expone en medio de esta carta un himno bastante hermosísimo que es el cántico, o por decirlo de esa manera, unos versículos, un capítulo que dedica un cántico exclusivo al amor. Entonces Pablo dice, es donde corrige todas estas situaciones, pero desde el punto de vista del corazón de Dios. Entonces resalta que no haremos nada, nuestros esfuerzos serían muy en manos si no se hacen en nombre del amor, que es el capítulo 13, la exaltación plena de todos los carismas con los cuales se puede nutrir una comunidad. A pesar de todos los carismas, el gran carisma por el cual de vivir un bautizado del Señor es con el carisma del amor. Esto de manera general, como está distribuida la carta que tiene la primera carta de los corintos, los temas como generales que se encuentran en ella. Es una carta bastante apasionante, corta también, o bueno, dentro del número de las cartas de Pablo es un cuerpo bastante congruente, porque está compuesta por 16 capítulos. Si la comparamos con algunas otras cartas, pues es una carta extensa, pero es una carta bastante corta, con temas muy importantes, como lo dijimos, y que dejan bastante interés para el lector. Pudiésemos arrancar este estudio, luego de la presentación de la carta, con una idea al menos corta de cómo era la comunidad de Corinto, a quién se dirige Pablo, la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto tenía dos características importantes, una comunidad cosmopolita, pero al mismo tiempo una ciudad desenfrenada. Es decir, en tiempo de Pablo, Corinto era una ciudad estratégica para todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque era la capital de la provincia de Acaya. Recordemos que estamos en, por decirlo así, más abajo de Grecia, está la ciudad de Corinto, una ciudad puerto, una ciudad portuaria. Quiere decir que allí toda la información, el intercambio comercial reinaba. ¿Por qué? Porque es una ciudad que estaba, por decirlo así, rodeada de dos grandes puertos, el de Sencrias y el de Lequeo. Entonces, esto la hacían una ciudad muy movida, movida a nivel político, movida a nivel militar, movida por las mercaderías y también por el intercambio de noticias. Eso también en las ciudades puertos, donde llega la primera información material o los primeros inventos que se mueven en el mundo, también al mismo tiempo se mueven las noticias. Pudiésemos hablar así con una ciudad en nuestro como Margarita, una ciudad donde vienen todos los puertos que tendríamos nosotros en la costa de nuestro país, donde la mercancía más nueva, los mercados más importantes que están surgiendo en el mundo llegan. Entonces, esto abre muchísimo los ojos y permite que nuestra vivencia espiritual, nuestra vivencia moral y nuestra vivencia humana, pues cambie de conducta de acuerdo a las tradiciones que tenemos, porque queremos siempre estar a la expectativa de la novedad y esto en muchas situaciones tendríamos que ir con mucho cuidado. Entonces, este era el ambiente de la ciudad de Corinto, una ciudad llamada la ciudad de las oportunidades. Entonces, era una ciudad para eso, para tener la oportunidad de la vida, la oportunidad del siglo y la oportunidad de cambiar o de enriquecerse también. Considerada así, ¿por qué? Por sus puertos, como lo dijimos, y también por el santuario de Afrodita, que era la diosa del amor. De múltiples, múltiples, una ciudad de múltiples excesos de carácter sexual, hasta el punto de que ya para referirse a la ciudad de Corinto, decían, vamos a la ciudad a corintiar. Es decir, para referirse a todas las conductas inmorales y de manera especial las conductas de carácter sexual. Entonces, era una ciudad que ya tenía como ese eslogan, a Corinto vamos a corintiar. Allí también tenían una ciudad atractiva también por los juegos o competencias deportivas que se realizaban cada dos primaveras y tan famosas como las que se celebran en Olimpia cada cuatro años, o se celebraban en Olimpia cada cuatro años, otra ciudad del mundo griego. Entonces, la colonia judía, ciertamente como lo describe Pablo en el capítulo 18, versículo 8 y 17 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8 y versículo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo describe cuando llega a Corinto cerca del año 50 después de Cristo. Con Silas y Timoteo funda la comunidad. Permanece allí por más o menos año y medio, trabajando en su oficio, hospedado por los esposos de Aquila y Prisca. En algún momento van a encontrar Prisca, que eran judíos convertidos y desterrados de Roma por Claudio en cerca del año 49. Pablo se va a dedicar por completo a evangelizar gracias a la ayuda de los de Macedonia y de Corinto se dirige a Éfeso. Mientras se encuentra aquí, por informaciones de la familia de Chloe, una acomodada comerciante cristiana de Corinto y por Estefanas, Fortunato y Acayo. Le llegaban malas noticias sobre la comunidad que dejó en Corinto. Lo mismo, Corinto escribe en cartas a Pablo para consultarle sobre cuestiones que son de fuente, división y conflicto en su seno. Entonces, Pablo, recordemos que el estilo de Pablo es que él visita la comunidad y luego es que les escribe. Pablo no llega con la carta escrita a Corinto, sino que primero la conoció y luego, como dijimos de Corinto, él se dirige a Éfeso y mientras su estadía en Éfeso, él se informa a través de unos compañeros misioneros suyos como Estefana, Fortunato y Acaico, que le llegaban diversas malas noticias de la comunidad que estaba en Corinto y lo que estaba padeciendo. Entonces, estaba padeciendo dos cosas importantes. Por ser una ciudad cosmopolita, tenía influencia de todo y de manera especial en el mundo religioso, de la idolatría. Y por ser una ciudad desenfrenada, la mayor afección que se tenía hacia la conducta moral era el tema de las relaciones sexuales. Era un intercambio sexual lo que se tenía en Corinto o eso, la ciudad de las oportunidades. Este era el mundo de Corinto y en este mundo llega Pablo. Pablo no tiene miedo y no tiene temor de entrar en una realidad tan diversa y tan llena de intereses por todos donde todo mundo quiere agarrar su primera y mejor tajada para su propia vida. De Pablo no. Pablo se arriesga y en primera de Corintos, en esta carta, él nos va a ofrecer una valiosa radiografía de la vida y la organización de una comunidad no muy numerosa, pero de mucha variedad. En hecho, 18.10, él va a recalcar eso. Una ciudad que viene del paganismo y vive su fe cristiana enclavada en un hervidero de culturas con una intensa influencia idolátrica. Está conformada por plebeyos y esclavos y varios de la clase alta y ahí vamos a, por ejemplo, ahí estaba Erasto, que era un tesorero de la ciudad de Roma que está descrito en la Carta a los Romanos en el capítulo 16, en el versículo 23. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 23. La comunidad judía a la cual se dirige Pablo allí era numerosa e influyente, pero Pablo se ayuda de la figura de los evangelizadores con una preeminencia tal que ha creado que la comunidad haya facciones y él se ha dado cuenta a través de ellos y son identificadas con cierto cuidado y Pablo quiere restablecer las relaciones, que existan buenas relaciones en la comunidad y quiere que la comunidad sea únicamente perteneciente a Cristo. Pablo, de hecho, va a llegar allí a Corinto y va a decir, nosotros no predicamos, en los primeros capítulos lo dice, no predicamos la filosofía, no predicamos el arte del saber, sino predicamos una sola doctrina que es la doctrina de Jesucristo. Predicamos la doctrina del único Dios y de Jesucristo, el que ha sido resucitado dentro de los muertos. El ambiente en el que se viven es que viven los primeros cristianos que funda Pablo al visitar la comunidad cerca del año 50, viven eso, un ambiente muy pagano, por lo cual son despreciados y no logran, ellos incluso, no logran desprenderse de sus antiguos cultos porque era lo que se tenía allí. Pablo luego va a criticar ese templo de la diosa de Afrodita y también viven anclados por esta diosa en este templo que era la diosa del amor donde ya casi la prostitución era sagrada, practicada en su santuario y caen con facilidad en la lujuria o comportamientos sexuales inadecuados. Pablo lo va a resaltar muchísimo en el capítulo 5, recalca esto, que tenemos problemas serios que afectan la conducta cristiana y que afectan también la vida de la comunidad, a la cual él va a responder con este cántico del amor y va a responder que tenemos que resaltar la verdadera vocación del ser y del hacer cristiano. Por eso, desde el inicio de la carta, no en vano, Pablo lo va a llamar a los santos, se va a dirigir a los santos que viven en la comunidad de Corinto, los que son santificados por la gracia de Dios y eso va a tener una connotación teológica bastante importante en la carta. Entonces, a la par de estos problemas, la comunidad se ve con sus características positivas también, no todo es negativo. En la comunidad hay un gran entusiasmo por crecer, por practicar la vida cristiana, por unirse a Cristo, adherirse plenamente a Jesucristo y por ello ellos recurren directamente a Pablo diciendo que, bueno, que es importante que les ayuden en varios problemas que se están enfrentando y que a los habitantes de Corinto les cuesta muchísimo vivir. Viven también una fe estrecha, una vinculación con Pablo, su fundador, a quien plantean eso, una con gran apertura a sus conflictos y a quien desean escucharlo, de escuchar su palabra para crecer en el conocimiento de Jesucristo y dar testimonio de él. Entonces, así como tenemos problemas en la comunidad, también tenemos virtudes y una de las grandes virtudes que podemos notar es que la comunidad no pierde su capacidad de escucha a su maestro, a su fundador, a su apóstol y esto va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque en el fondo Pablo está diciendo que la oración cristiana es una oración que debe dejarse guiar. Incluso es importante esta connotación. La oración cristiana si no se guía, si no es dirigida, si no es ayudada por alguien, también parece ser muy extraña. Entonces, esto hace una gran virtud en la comunidad de Corinto que se mantenga muy unida a Pablo y que puedan presentarles sus problemas con toda la... a lo mejor con bastante vergüenza, pero también con mucha apertura de corazón para que Pablo, su apóstol, pueda inducirlos en ella. Bien, un segundo escalón daremos qué se encuentra en la carta. ¿Qué encontramos en la carta? Vimos que algunas partes de la carta están dedicadas a la fracción de la comunidad, otra a los problemas del desconducto moral donde ellos se preguntan qué es mejor, casarse, vivir célibe o quieren hacer esa comparación entre lo mejor y lo no mejor. Pero Pablo también sale con un tema bastante importante que es cada cristiano debe vivir excesivamente su vocación. Si tiene una vocación de casado, bien, y si tiene una vocación de célibe, también debe vivirla de manera excelsa y plena delante de Dios. Y al final, el tema de los carismas, ¿cómo nutrimos los carismas a la iglesia? ¿Cómo nos nutrimos? Dios ha dado por todos los carismas y el mejor carisma por el cual Dios quiere exaltar la humanidad es por el carisma del amor. Por eso Pablo va a escribir ese himno, por decirlo así, dedicado al amor. Un cántico hermosísimo donde dice el amor todo lo conoce, todo lo perdona, todo lo ama, todo lo olvida, pero el amor todo lo vence, todo lo puede y todo lo conforta. Y en el fondo es un grito exaltísimo, por decirlo de esa manera, de vivir en la santidad de vida. Y al final, la resurrección de los muertos. ¿Cómo morimos nosotros? ¿Por qué la resurrección en Cristo? Pues Pablo lo recalca muy bien, si no resucita a Cristo, pues en vana sería nuestra fe y no tendríamos nada de gloriarnos en el Señor. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cuál va a ser como la clave o la técnica para que Pablo desarrolle su estructura en medio de la carta? Pablo se va a ir al capítulo, al versículo, capítulo 1, versículo 18. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo nos va a dar una clave curiosa, sí, pero importante, bastante importante, porque nos va a ayudar para entender por qué Pablo escribe así. En efecto, el lenguaje de la cruz es locura para los que se encaminan a la perdición. En cambio, es poder de Dios para nosotros que nos encaminamos a la salvación. Y esta es, creo que, la clave de una vida cristiana, el lenguaje de la cruz. De hecho, recalca en el versículo 19, anularé la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio, el maestro, el erudita, el experto en las cosas de este mundo? ¿No convirtió Dios enlocuera la sabiduría de este mundo? En efecto, como el mundo, mediante su propia sabiduría sobre Dios, no fue capaz de reconocerlo por su sabiduría divina, Dios decidió salvar a los creyentes por la proclamación de un mensaje que parece locura. Y ese lenguaje es el lenguaje de la cruz. Entonces, esta va a ser la clave como de lectura de esta carta. Entender que todo lo que Pablo va a escribir aun cuando parezca contradictorio o a veces irrealizable, por ejemplo, el cántico del amor, que es un cántico bellísimo, donde ojalá lo podamos leer en la primera carta de los corintios, capítulo 13, donde Pablo exalta de manera espléndida que todos tenemos un cuerpo en Cristo, pero ese cuerpo no hace nada si no se hace bajo la condición del amor. Entonces, expresa de una manera más entendible, por decirlo así, ese lenguaje de la cruz que nos da en el primer capítulo, va cerrando su carta porque va a decir ese lenguaje de la cruz se va a convertir con nosotros en el amor. Entonces, el amor es paciente y servicial, el amor no es envidioso, ni orgulloso, ni arrogante, no falta el respeto, ni busca su interés, no se irrita, ni vive de rencores, no se alegra de la injusticia y sí de la verdad, siempre disculpa y confía, siempre espera y soporta, el amor no pasa nunca. Entonces, podemos decirlo de esta manera, desde el versículo 1 al capítulo, en el capítulo 1 al capítulo 13 están como ese, ese lenguaje del amor, ese lenguaje que Pablo expresa en la comunidad. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta experiencia? Entonces, Pablo este, va a, a resaltar temas como cuáles. discípulos de Jesús y sabiduría propia de Dios. Es eso, este, es, entrar en el Señor y poder conocer todo un estilo de vida, la enseñanza de Jesús para entrar en el, en el camino de la santidad de vida. Entonces, por tanto, la sabiduría de Dios no va a demostrarse una división, va a demostrarse en la unidad, va a demostrarse en la, en la, en el, en que el auténtico discípulo, el, el sabio, es el que sabe asimilar la cruz de Cristo. Entonces, no va a caer en las, en los designios que decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, no, porque la comunidad de Corintos quería hacerlos como un templo, hacer un templo de ellos y ese no es la verdadera sabiduría, elevar a la categoría divina una condición humana, no, Pablo corrige esa, esa, esa distinción que quería hacer la comunidad de Corintos con ellos que encontramos en los primeros capítulos. Hacemos, este, estaban sorprendidos por las actitudes de Pablo y querían hacerlos como un nuevo templo. Pablo dice, no, aquí no es ni que yo soy de Apolo, ni que soy de Pablo, ni que, ni soy de otros, sino simplemente soy de Jesucristo que el, el auténtico apóstol está eso, al servicio al designio divino. Por esto Pablo no anuncia la sabiduría de Dios precedido de un poder, no, ni de honor, ni recurre a la ciencia, ni la oratoria que ellos tantos valoran, sino que Pablo lo va a hacer sirviéndose de su propia debilidad para que así se manifieste la fuerza salvadora de Dios. Entonces, esta es la gracia que pone Pablo. Cuando la comunidad quería exaltarlo como un templo, como un Dios, Pablo dice, no, yo presumo de mis debilidades, yo presumo de lo poco que soy, porque el único poder, la única sabiduría que reside en cada uno, en cada bautizado es la sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene su propio escándalo en la cruz o su propia gracia en la cruz depende del punto de vista que se observe. Entonces, lo que para algunos es escándalo, para los otros es gracia. Pablo propone este camino de sabiduría, la propia sabiduría de Dios se encuentra en la cruz, en el poder conocer, asimilar, vivir con la cruz sabia, por decirlo así, que impone Dios a cada uno de nosotros. Entonces, es sirviéndose, pero de su propia debilidad. Otro tema que Pablo desarrolla es la santidad como templo de Dios, discípulo de Jesús y una vocación a la santidad de Dios. Entonces, ciertamente, el hecho de ser templo de Dios, que Dios habita en nosotros, que Dios está con nosotros, Pablo expresa una pregunta que la podemos sacar desde el capítulo 6 de la primera carta a los corintos. Él va a decir una pregunta así como de una forma, ¿cómo entender que uno es miembro de Cristo? ¿Cómo entender que uno es miembro de su cuerpo y que entregue su cuerpo al pecado haciéndose un cuerpo con él? ¿Cómo entender esta realidad? Y creo que esta pregunta es vigente incluso para nosotros. ¿Cómo entender que nosotros, siendo hombres y mujeres pecadores, podemos unir nuestro cuerpo a la gracia de Dios? Entonces, Pablo se responde o responde a los problemas de la comunidad que tenía como esta pregunta, ¿es mejor la virginidad o es mejor el matrimonio? Pablo, ante esta pregunta, si es mejor vivir en la virginidad o vivir en el matrimonio, Pablo afirma que la santidad de vida es la vocación del discípulo. El discípulo célibe o virgen tiene que santificarse y el discípulo que vive el matrimonio tiene que santificarse. Entonces, Pablo responde a esta pregunta, lo que importa es permanecer en el estado en el que uno se encuentra cuando Dios lo llamó a la fe y en este mismo estado es vivir la santidad. Lo superficial pasa y no así la vida consagrada al Señor en el estado que sea pues todo cristiano está comprado por un alto precio que es el precio de la cruz primera a los corintios capítulo 6 versículo 20 ese precio fue rescatado del mundo ilusorio para servir a Dios las acciones deben ser las propias de un miembro del cuerpo de Cristo que son la luz y la gracia. Por tanto, independientemente si se está casado o no no es el tema de Pablo Pablo dice el discípulo pertenece al Señor y su vocación es única exclusivamente la santidad por lo que no puede regirse por criterios ni conductas propios de su antigua condición de idólatra y de pecador. Entonces ya aquí Pablo en la primera parte de la carta en el capítulo 6 está respondiendo a esa a esa estructura de poder decir no nuestra nuestra condición es la santidad y de allí repito la clave que el mismo nos da que es nos dice dirigida esta carta está dirigida a los santificados por Cristo a través de una clave de lectura que se llama el escándalo de la cruz que va a terminar en que en esta primera conclusión de la carta va a terminar en una parte bastante importante la santidad con la cual debe vivir todo bautizado del Señor bien este creo que por aquí podemos ir cerrando en este en este en esta primera sesión de la carta a los corintos nos quedan algunos temas por desarrollar pero no antes que pudiésemos estudiar esta esta carta con alguna conclusión podemos irnos en en esta en este día una primera conclusión es que la carta está dirigida a algunos problemas importantes que se pueden presentar en nuestra vida en nuestra vida pueden haber divisiones y pueden haber también este conductas que no estén de acuerdo con una vida moral y una vida cristiana entonces Pablo hace una exaltación en primer lugar al a la santidad de vida pero también la comunidad tiene una exaltación importante que la unidad a su pastor por decirlo así la unidad a al al apóstol y esto lo va a hacer resaltar de una manera muy particular porque expresa en el fondo que nuestra vida y máxima también nuestra oración necesitan de una u otra manera una orientación no somos barcos puestos en el mar a la deriva no la vida espiritual necesita una dirección la oración necesita una dirección y también aquí es una de los creo que de las grandes conclusiones que saca la comunidad de Corinto que no debe ser una comunidad expuesta a la deriva o nadie puede vivir a la deriva sino que se necesita de esa voz que se pueden seguir orientando bien que Dios nos bendiga que Dios nos nos dé la oportunidad de seguir creciendo y seguir entrando en esta comunidad hermosa como la comunidad de los Corintos que Dios nos bendiga y hasta la próxima oportunidad curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail.com